Bueno, bueno, bueno chicos Bienvenidos a un nuevo video de Battlegrounds Mobile White Poop Eh, chicos, como ya saben, soy nuevo en YouTube Así que... Así que necesito mucho apoyo de ustedes Esperen, yo me registro porque lo acabé de instalar Bueno, chicos, hoy lo que vamos a hacer es jugar una partida Eh, chicos, es muy sencillo Hay 60 jugadores Y entonces tendremos que matar a algunos de ellos Para intentar ganar la partida Chicos, espero que me apoyen con un likeazo Se suscriban al canal Y toquen la campanita para las notificaciones Muchas gracias Los dejo con el video Chicos, ya estamos en la partida Así que miremos el mar Uh, muy lindo Uh, voy a ir donde mi escuadra Será difícil sentar por esas ventanas Chicos, ya estamos en la partida Y ahora voy a ir a hablar más Con el rival Y todos nosérêtmos para la paz En la partida Ah, voy a ir Que vamos a ir Si es que p***a Aquí estoy subiendo a Eors vamos a tener 4 entonces como ven no sé a dónde vamos a caer cortita de la nube loco loco de la nube de la nube ¿dónde vamos a caer? ¡ya! chicos haré más vídeos con mi con mi primo llamado Tomás que les dejo abajo en la cajita en la cajita se llama Tomás Bedoya y a él también se pueden suscribir bueno ahí lo dejo con la partidita a 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 ¡Gracias! 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 Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy Ganamos esta partida mi amigo y yo Hasta luego Hasta el próximo video ¡Chao!